No, güey, era otro pedo, pero... Se a huevo, bro, te entiendo Esto ya pasó, hermano Seguimos adelante ¿Sabes por qué? ¿Por qué, bro? Ella, ella Ella, claro que, claro que Me conoce, me conoce Me conoce, ella me conoce Claro que, claro que Ella, claro que, claro que Salgo del barrio con pulsas en una troca Jamás me sentí un adversario Cerca de mí siempre me provoca Un enemigo para ti Nunca me hace mal de ti Ese flow no lo tiene nadie Ni nadie, ni alguien Ese va y ven Me dice con esos ojos de miel Eres a quien no dejaría de ver Pero cómo me miente, hey Cómo me miente, cómo miente, hey Si sabes que las palabras hieren Si sabes cómo me duele No jodas cerca de él Pasaba por tu barrio en la madrugada Pa' saber que estás bien Pa' saber que estás bien Pa' saber ahora de ti No son cosas de mi interés Pegando en otra liga Como Michael fracasando Así entendió que Nada le quedaba Como ese culazo Cómo rechazar lo mejor Si todo viene en vasos Drogando en un burdel Pagando follar Pero Nunca hay amor Nunca hay amor Nunca hay amor Nunca hay amor En esta city no hay amor Tres puntas por conocerme Solo cuando Ella, claro que Me conoce Me conoce Me conoce Pero ella me conoce Me conoce Peleando como locos por problemas que no importan Tampoco quiero esos despojos y arrancarte de mi raíz Si vienes conmigo te vuelves de mi Entiendes a lo que me referí Siento referí entre rappers y putas Solo haciendo beats Y yo busco un imperio que cambie a personas No hacer esto de free Tú sabes cuando le invertí Muñeca de bello en Miami Agostados moviendo el money Desde my fingers Desde my fingers Desde my fingers Todo el oro lo cambio por todos aquellos que el tiempo los reclamó No tengo un destino, tengo un objetivo Como tú abrías ese camino de sentirte la mejor contigo De sentirme el mejor contigo Hipnotizada por mi voz Este tipo nunca lo te dio Aún así daría todo como Darío Haciendo esto diario para ti mami Y uno así daría todo como Darío Y uno así daría todo como Darío Haciendo esto diario para ti mami Para ti mami Bad Boy 21 en el beat negro ¿Besala de